Daniel Daniel viene de Dan, que significa juez o justicia. El nombre Daniel es de origen hebreo. En la Biblia, Daniel es hijo de Jacob y Raquel. Su historia es célebre y fue muy apreciado en su tiempo por su sabiduría y por su don para interpretar el sueño. El santo de Daniel es el 21 de julio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!